Es la combinación, él lo inicia, él lo inicia con el ataque, yo me defiendo, luego yo lo inicio con el ataque y ya se defiende. Esa combinación de técnica se llama líneas. Y eso es una parte importante del juego de garrote, del palo sangriento. En este estilo se utilizan las líneas. Un juego son muchas líneas que se unen, para nosotros eso es un juego. Una línea son dos técnicas, o más que se unen. Un juego son el conjunto de varias líneas, así más o menos lo definimos. ¿Quiénes se quieren iniciar en esto, comenzar para ir trabajando con las técnicas? ¿Se apunta? Sí. Vale. Entonces usted mismo tiene que dibujar a su compañero, a su mejor amigo que es el cuadro. A cierta distancia de acá, separándose de aquí, haga este cuadrito que está ahí. Tres cuadros. No importa, déjale la X en el... 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 Ok, ¿quiénes van? ¿Inician? Si quiero hacer un cuadro... John, va con... Ok, tomen... Pues yo iré con él, güey. Pero me tiene que grabar alguien. ¿Quién me coge el relevo? Venga, espérate. local... Sí. ух